Suplaciendo de todas las bendiciones ¡Échese un grito, compadre! ¡Achachay, Rosita! ¡Es doba para ti! ¡Es doba para ti! ¡Es doba para ti! Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Al fin se arrendó Hacerme preguntas ¿Por quién lloró? Ay, Prieta ¡Es doba para ti, Rosita! A ver si se duele ¡Gracias! Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por su amor Solo por su amor Podrá suceder Si encuentra Rosita En otro corte